Hoy es un día de rojos y azules en la Universidad de Salamanca, el rojo del derecho y el azul de la filología, porque un catedrático de derecho, director de la RAE desde enero, se convierte en honoris causa y lo hace por primera vez con dos padrinos, los dos decanos de dos de las grandes facultades de la institución. Una universidad, la de Salamanca, y una institución, la RAE, que tienen tarea en común en defensa del español, defensa en la que ahora preocupa ese particular idioma que hablan las máquinas y para el que se está trabajando ya con algunas grandes factorías. Las muñecas en casa, la nevera, el horno, que hablan, y hablan cada cual como les han enseñado a hablar en sus casas, es decir, como les han enseñado a hablar las empresas globales que las hacen, y queremos que hablen como dice la Real Academia. La condición del español como seña de identidad de Castilla y León era uno de los argumentos destacados por el presidente Fernández Mañoco, que también subrayaba el papel de Muñoz Machado en la arquitectura del Estado de las Autonomías, Estado que llamaba a defender y enseñar desde las aulas. No podemos permitirnos más aventuras en el modelo territorial derivado de nuestra Constitución, y tenemos que hacer más pedagogía, poner en valor lo que hemos sido capaces de lograr con tanto esfuerzo. Muñoz Machado presentó en este Paraninfo en 2017 una de sus grandes obras, el diccionario panhispánico de términos jurídicos. Hoy sale de él con la máxima distinción que otorga la universidad.